Bien, Miqueas arrancó hoy la noche hablando de series. Yo también voy a arrancar con lo mismo, no lo hablamos previamente, pero hay una conexión ahí y está bueno. Series, bien. Voy a recurrir al machete también porque traje la biblia para usar, me di cuenta que la tengo digital, va a ser más cómodo. Viernes por la noche. Viernes Santo, una vez al año, cada uno sabe de sus pascuas, como dijo Miqueas antes. Los viernes no, habitualmente uno no está dentro de la vida de la iglesia, salvo que tenga una actividad especial, pero no recurrimos a venir acá a este establecimiento. Si sos mayor de 30, seguramente te vas a dormir a las 10 de la noche, como yo. Si sos menor, claramente haces una actividad, alguna salida, algo por el estilo. Y si te toca trabajar con mi amigo Ismael, que nos provee de cervecitas, gracias Ismael, quiero reconocerte eso esta noche. Queremos honrarte Ismael por esto. No, mentira. Hay algo que tienen los viernes por la noche que hace especial esta reunión hoy, y es justamente el sacrificio de Jesús. Sacrificio de Jesús por tu vida, por la mía, por las personas que no lo conocen incluso aún, por cada una de esas personas que el día de mañana los va a conocer y buscan ese amor de parte de Dios. Pero, ¿qué pasa? Hablaba de series antes. En casa, nosotros miramos muchos policiales. No miramos series tanto de Netflix o de plataformas habituales, sino que recurrimos siempre a canales de cable. Universal, Volver, todos policías. ¿Qué pasa? Los policiales tienen una particularidad, que siempre pasa algo y después tienen que reconstruir eso. Entonces, nosotros hoy lo que vamos a hacer es eso. ¿Qué vemos? La primera imagen que vamos a pensar es Jesús crucificado. Jesús crucificado, tristemente crucificado, de una forma horrenda. Pero yo lo que quiero mostrarles a ustedes hoy es lo previo a eso. Vamos a trabajar en el libro de Juan. Así que, si tienen su Biblia, su celular, su tablet. Si alguien no tiene Biblia, traje una de más por las dudas. Así que, si la quieren pedir, la pueden pedir. Vamos a Juan 7. Jesús, en esta previa, es como la Juan 7. Ahora lo vamos a proyectar ahí igualmente, desde el 33 y 34. Todavía no, no es, espera. Jesús, lo que relata en este libro, son muchas veces la necesidad de avisarle a sus discípulos de lo que iba a pasar. Fue muy insistente. Lo ha comentado incluso hasta más de cinco veces, solamente en el Evangelio de Juan. Incluso también avisó que le iba a pasar mal. O sea, era muy explícito. Y los discípulos como que quedaban, ¿qué querrá decir? ¿Será tan así lo que dice? Y eso es lo que vamos a hablar esta noche. Juan 7, versículos 33 y 34. Ahora sí, ¿no es? Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús. Y luego volveré al que me envió. Siguiente versículo. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté, ustedes no pueden llegar. Jesús, vos, milagros masivos, alimentación de los 5.000, caminar sobre las aguas, sanar al paralítico. No lo estoy diciendo en orden, por favor no me corrijan eso después. Están anotados así. Comenzaron a murmurar mucho contra él por esto. Se empezó a hacer una persona pública, una persona que incomodaba al poderío de ese momento. Era una persona que perjudicaba el poder de ese tiempo. Empezaron a murmurar e incluso lo quisieron aprender. Vamos a Juan 8 ahora, que es otra advertencia que él da del versículo 21 al 29. Este sí lo vamos a leer. Del 21 al 29. Se los leo. Dice, más tarde Jesús volvió a decirles, yo me voy y ustedes me van a buscar, pero van a morir en su picado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Lo vuelvo a recalcar, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con que no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo y yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmó ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres? preguntaron. Jesús contestó, el que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Pues digo solo lo que oí del que me envió y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su padre. Por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al hijo del hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Nuevamente vuelvo a avisar, yo a donde voy, ustedes no pueden venir. Parece como un lugar de exclusividad, un lugar que difícilmente pueda acceder a una persona normal. Nos ha pasado, creo que a casi todos, querer ir a algún lugar y que no nos dejen entrar, dejarnos afuera. Por ejemplo, la semana pasada quisiera ir a la cancha, llegué tarde y tuve que verlo desde una esquina. Gracias a Dios pude entrar a la platea después, pero todo legalmente, claramente. Gracias a Dios. Otras veces nos ha pasado de que sabemos de antemano que hay lugares a los que realmente no pertenecemos. Que pensamos que, no, eso no es para mí. Ese lugar ya está dedicado a otro tipo de persona, otra persona lo necesita, yo no. Esos lugares son para gente que tiene problemas, gente que necesita resolver otras cosas. Yo en mi orgullo no necesito ir a esa iglesia, no necesito ir a ese hospital a hacerme atender, no necesito buscar acompañamiento en situaciones difíciles. Vamos al siguiente libro, donde él advierte, Juan 11. Juan 11 habla de la muerte de Lázaro. Perdón, me estoy adelantando. Juan 11, vamos al versículo 4. Juan 11. Habla de la muerte de Lázaro, estaba diciendo bien, no estaba adelantándome. Cuando le avisan a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo, que estaba por fallecer, Jesús oyó la noticia y dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. En el versículo 35, saltamos directamente. Jesús, ya entendiendo que todo esto tenía un propósito, ¿no? Versículo 35, habla de, creo que es de las pocas veces que vemos un sentimiento tan similar al nuestro de Jesús, que es Jesús llora enfrente de la tumba de su amigo Lázaro. Jesús, una persona real, viviendo en este mundo, que no pertenecía a este mundo. Ya lo veníamos viendo en los versículos anteriores. Jesús aclarando constantemente que Él no era de este mundo, que nosotros sí, pero Él era una persona con un cuerpo humano. Sí o sí, esas cosas lo afectaban. Él se encontró en esa situación de perder a un amigo y realmente dejar sentir lo que a Él le estaba pasando en ese momento, el llorar. Llorar era esa expresión tan real. Gracias a Dios, en esta congregación, la lágrima es algo que dejamos manifestar y es algo para realmente dar gracias, porque lo sentimos como algo tan natural, como algo tan necesario para expresar, que muchas veces lo reprendemos o lo escondemos, pero nos hace similares a Jesús. Jesús llora por la pérdida de sus amigos, chicos. En ese momento, cuando Jesús entra enfrente de la tumba de Lázaro, empieza a sentir eso. La angustia, la tristeza de haber perdido a alguien. La gente alrededor pensaba, mirá, lo amó realmente a esta persona porque está llorando. Creo que ha sido toda una novedad para sus seguidores o las personas que estaban por ahí cerca verlo en esa situación. Pero hay algo que me atrevo a hacer, que no explica el libro. Que cuando Él le habla a Lázaro, que le dice, Lázaro, ven fuera, no expresa la alegría del reencuentro. Y eso es lo que yo hoy les vengo a traer. La alegría del reencuentro con Jesús. Jesús en ese momento reencuentra a su amigo que estaba fallecido. Su amigo fallecido hacía cuatro días. Por la persona que Él lloró en la Biblia, Él la vuelve a encontrar. Y yo imagino que no debe haber sido, bueno, Lázaro, desatate y nos vemos mañana. No, al contrario. Cada uno de nosotros ha tenido experiencias de reencuentro, ya sea con familiares, amigos, gente amada. Quizás no tenemos un vínculo muy personal, pero nos alegra siempre ver a alguien nuevo o alguien que no viene hace un montón de tiempo a la vida de la iglesia. Y decimos, qué bueno verte acá, o incluso en otros ámbitos, laborales, la escuela, la universidad, los clubes. Cuando uno ve a alguien, después de mucho tiempo, encuentra ese regocijo en el corazón. Vamos a otro versículo, Juan 12, versículos 27 al 31. Dice, ahora mi alma está muy entristecida, entristecida, perdón, ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Imagínense que Jesús, perdón, hago una pausa. En ese momento estaba a punto de ser entregado, claramente. Pero él, entendiendo que su propósito era ese, se hace un replanteo de, no sé si estoy para esto, necesito realmente hacer esto. Entonces, habla una voz del cielo, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Imagino que va a darse una voz gruesa, como la de Pablo Fácil. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Es increíble lo, lo impactante que ha sido escuchar esa voz en ese momento. La fuerza de ese trueno, de ese rayo que cayó y la sencillez con la que respondió Jesús. No, no, no. Eso era para ustedes, chicos. Algo sencillo, una pavada. El Padre estaba hablando, Dios estaba hablando, se estaba mostrando con toda su magnitud. El último versículo 31 dice, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Hablaba de algo totalmente determinante, de algo que tenía que pasar para que se termine la maldad en este tiempo. Ahora, imagínense esto. Un Jesús que estaba turbado sentimentalmente, que estaba, que había ingresado a Jerusalén hacía poquito con toda la fiesta de cerramos, de toda esa entrada gloriosa, pidió que le confirmen el llamado y se lo confirmaron con un rayo a la vista de los demás. Claramente, en lo personal, cada uno con su relación con Dios tiene sus confirmaciones de otra forma. Pero, fíjense la magnitud de la confirmación de parte de Dios hacia él, que fue para glorificar el nombre de Dios también. Hay algo que creo que está bueno poder ver en este tiempo que es cómo es de ordenado todo esto. Como Jesús, al ser persona, también tiene esos sentimientos encontrados, de decir, bueno, esto realmente necesito pasarlo, necesito hacerlo. Esta angustia que yo pasé, ¿es realmente necesaria o puedo pasar, puedo omitirla? Vamos a Juan 13, versículos 33 y 35. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Ya es de las últimas que les avisa que va a estar con ellos. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán pero no pueden ir a donde yo voy. Otra vez les vuelvo a decir, el lugar donde yo voy ustedes no pueden entrar. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Amense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. de que son los otros. Deja pautas claras. Deja el gesto de amor hacia con los otros. El gesto de amor que hablaba ayer Fabi de esto del lavamiento de pies. estén preparados para acompañarse. Ustedes mismos se van a reconocer en este tiempo como discípulos de Jesús. Ustedes mismos van a ver las necesidades que tiene el otro al lado suyo que está atravesando. Van a poder acompañarse. No dejen de mirarse, de conocerse, de saber en qué situación está cada uno de los que son sus pares. Hay algo que dice ahora en Juan 14 perdón, justo lo estaba leyendo que creo que que es un tejo de esperanza hacia también lo que se nos viene. Dice recuerden lo que les dije me voy pero vuelvo si de veras me aman se van a alegrar de que yo voy al Padre quien es más importante que yo. Me voy me voy a ese lugar al que ustedes no pueden entrar pero vuelvo. Vamos a tener ese reencuentro de alegría de poder abrazarnos de poder compartir otro tiempo lindo de de que esto es temporal de que esto no es eterno para siempre no es una pérdida sino que al contrario es es temporal. Yo muchas veces cuando me preguntan algunos amigos familiares o conocidos les comento lo que nos pasa habitualmente en los en los sepelios en los funerales que hay otro otro semblante de parte de las personas que compartimos esos espacios. no hay una angustia total hay una esperanza de que nos vamos a volver a reencontrar porque es la base del cristianismo sabemos y entendemos que a donde vamos es la eternidad de parte de Dios y nos ha pasado calculo que a todos nos ha pasado de ir a otros ambientes a otros lugares donde el aire que se respira es un ambiente triste es un ambiente vacío es un ambiente que no da lugar a algo más no da lugar a a que nos vamos a volver a encontrar al contrario es es como que es la despedida y no hay más nada después yo creo que en eso tenemos un plus y para ir terminando les quiero comentar algo más está en Juan 16 versículos del 5 al 7 dice ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy en cambio se entristecen por lo que les he dicho en realidad es mejor para ustedes que me vaya porque si yo no me voy el consolador no vendría en cambio si me voy entonces se los enviaré a ustedes si Jesús no se va el Espíritu Santo no llega a nuestras vidas y es otro mensaje de esperanza que nos transmite antes de ir muchas veces me gusta pensar los viernes santos y las pascuas como un tiempo de reinicio como un tiempo de replantearnos hacia dónde vamos o qué es lo que lo que estamos haciendo sobre todo porque es principio de año y uno está a tiempo de acomodar algunas cosas pero no mentira ya está todo cerrado si se quieren inscribir a una carrera prepárense con tiempo nos dejen todo para abril es importante el el pensar la pascua como un inicio de una nueva vida de a ver hace una semana celebramos bautismo acá y la alegría y el rebosijo de que esas personas reciban a Jesús en sus corazones como salvador fue muchísimo incluso se veía acá en el culto post culto la gente que organizó almuerzos después creo que algunos sigo de noche también pero fíjense esa fiesta esa alegría de de entender que realmente esto se vive como una fiesta con esa alegría alegrense una vez más porque esto es para que se regocijen dice el versículo anterior ahora se entristecen por lo que yo les he dicho y esa angustia el mismo Jesús la pasó el mismo Jesús se encontró ese tiempo de de tristeza de decir bueno se fue que garrón nos pega nos da un golpe bajo nos da una patada en los tobillos y nos hace tambalear esa situación a él a nosotros todos conocemos a alguien que ha atravesado eso y nadie pudo superar esa situación solo al contrario siempre necesitó de un par que alguien que lo acompañe de alguien que lo escuche de alguien que le dé palabra pero el Espíritu Santo viene y es él el que nos da consuelo el que nos abraza versículo 22 del capítulo 16 ustedes tienen tristeza pero voy a volver a verlos entonces alegrarán y nadie les va a robar esa alegría yo les quiero contar algo un 13 de diciembre de 2019 como familia nosotros atravesamos una situación muy particular no les pedí permiso a mi viejo pero quiero que pongamos las dos fotos ¿no es? ese es el camión que manejaba mi papá él estaba sentado en esa buta el camión quedó totalmente destrozado y a mí me llaman avisándome que yo lo tenía que ir a buscar al galpón donde él estaba lo primero que yo sentí fue la angustia de la pérdida de mi viejo claramente porque yo veo esa foto pero si hace 10 minutos hablé con él yo pienso que él no está más pienso que no que no está presente al contrario digo ¿para qué me hicieron venir? si mi viejo se fue y el rebosijo que sentí al terminar de ver esas fotos la otra también ¿no es? no sé si se compara con otro pero yo doy muchas gracias a Dios por ese rebosijo de encuentro doy muchas gracias a Dios ahí está no hay gracias doy muchas gracias a Dios por esa posibilidad de reencontrarme a partir de una situación de tristeza hoy entiendo que las angustias son necesarias para atravesar el mismo Jesús se entristeció porque yo no voy a atravesar algo de tristeza hoy tristemente el mundo postmoderno nos enseña que vos podés solo vos tenés todo lo necesario para salir adelante sé optimista no dejes que lo malo te atraviese y Jesús al contrario Jesús una persona real alguien que tranquilamente puede entrar acá y ser un par nuestro sintió sintió las heridas sintió tristeza cuando perdió a su amigo se sacrificó en esa cruz por cada uno de nosotros se sacrificó en la cruz por personas que ni siquiera conocía fue muy 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 preciso en lo que quería que hagamos yo no te pido solo por estos discípulos dijo sino también por todos los que van a creer en mí por el mensaje de ellos te pido que todos sean uno así como vos y yo somos uno le dice al Padre es decir como tú estás en mí Padre yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste les di la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo estoy en ellos y tú estás en mí que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí Padre quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy ¿te acuerdan ese lugar que no podíamos entrar hasta hace un ratito? Jesús dice yo pago la entrada por cada uno de ellos yo pago con mi sacrificio la posibilidad de que cada una de las personas que hoy están acá y cada una de las personas que están allá afuera que no lo conocen puedan entrar a ese lugar que supuestamente es de exclusividad es de exclusividad para los que lo reciben es de exclusividad para los que están dispuestos a dar por él lo que él ya dio por cada uno de ellos yo no sé si es tan exclusivo yo creo que Dios a través de Jesús ha mostrado su amor con todo el mundo pero es decisión de cada uno si quiere entrar o no cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad si vos en un momento tomaste la decisión de seguir a Jesús está buenísimo si vos en un momento tuviste la decisión de decir tomaste la decisión de voy a tomarme un tiempo con Jesús está bien también pero Jesús hoy esta noche quiere reencontrarse con vos quiere reencontrarse con esa posibilidad de de abrazarte de decirte te necesito en esta tarea te necesito en este lugar te necesito abrazando y conteniendo a otras personas necesito que te regocijes al igual que yo me regocijo cuando te vuelvo a ver orándome hablándome compartiendo conmigo un tiempo Dios es claro pero nosotros a veces como los discípulos quizá no entendemos lo que Él nos dice y Él nos viene avisando hace un montón de tiempo de todo lo que Él va a hacer y está haciendo pero nosotros estamos distraídos porque vivimos en este mundo nosotros tenemos nuestras tareas tenemos nuestra cotidianeidad pero Dios así y todo nos sigue hablando nos sigue diciendo hey qué bueno verte de vuelta qué bueno abrazarte qué bueno recibirte querés que tomemos unos mates vamos a leer algo compartamos algo sencillo oh Padre justo el mundo no te conoce pero yo sí te conozco y estos discípulos saben que tú me enviaste yo te di a conocer a ellos y seguiré haciéndolo entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos qué lindo poder entender que que somos uno con papá que somos uno con Dios que Jesús habita en la vida de cada uno de los que estamos acá que en lo cotidiano es necesario ese reencuentro a mí me me costó entender eso entender que yo soy necesario para la tarea de Dios a mí me costó entender el regocijo de ese encuentro quizá con la experiencia con mi viejo tuve una experiencia fuerte de agradecer a Dios de regocijarme pero todos atravesamos ese tiempo de extrañarnos hace tres años estábamos todos encerrados y nos moríamos de ganas por vernos y abrazarnos fue un tiempo difícil y así todos pudimos experimentar ese anhelado reencuentro hoy este viernes Jesús murió por vos Jesús sufrió Jesús lloró pero Jesús también se alegra por verte acá esta noche Jesús busca que vos en esta noche te vuelvas a reencontrar con Él yo te pido que inclines tu cabeza y que podamos orar por esto creo que cada uno de ustedes conoce su realidad conoce su corazón conoce sus experiencias pero hable un ratito con Dios hablen un ratito con Dios ustedes a solas y le tienen que pedir perdón piénselo le tienen que dar las gracias denle las gracias pero denle gracias a Jesús porque podemos entrar a lugares que no podíamos entrar antes porque podemos experimentar la alegría de que alguien nos reciba con tanto amor enseñanos Señora que cuando entremos en la vida de las personas podamos alegrarnos con ellos que podamos entender que es lo que ellos necesitan papá enseñanos a ser amables educados comprensibles atentos a lo que esas personas necesitan de parte tuya gracias gracias porque en esos reencuentros vos nos das esperanza de que todo lo bueno viene vos nos das esas posibilidades de seguir creciendo como tu iglesia papá escuchá las oraciones de cada uno escuchá lo que te están diciendo gracias gracias papá por esto gracias